Al instante nuestras noticias, el servicio informativo de cada hora para que usted esté bien informado. Bacuachi listo para recibir a visitantes en esta Semana Santa a una bella puerta del río de Sonora. Tras copiosa nevada se cierra por varias horas la carretera Cananea-Imburis. Presente el gobernador del estado Alfonso Durazo en Magdalena en ceremonia luctuosa Luis Donaldo Colosio donde también estuvo su hijo Luis Donaldo Colosio Riojas, familia y amigos. Más información en soycobre.com y de 7 a 8 de la mañana en nuestras noticias Sonora con Sergio Valle.